Permiso de la mesa, compañeros y compañeras diputadas, población en general que nos ve a través de las redes sociales y la gente que se encuentra aquí en este honorable pleno legislativo. Quiero dar las gracias también por encontrarse aquí con nosotros al regidor de Cozumel, Carlos Hernández Ojeda. Bienvenido. La suscrita diputada Gabriela Ángulos Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, me permito someter a la consideración de este honorable cuerpo colegiado de obvia y urgente resolución el presente punto de acuerdo por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado para que en el ejercicio de sus atribuciones, y así lo consideren, instalen en sus municipios el Comité de Desarrollo Turístico Sustentable, lo anterior conforme a la siguiente exposición de motivos. Desde la creación de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano, la zona norte del Estado representó una oportunidad de desarrollo regional y de impacto económico para el país, dada las condiciones de sus bellezas naturales y de gran riqueza turística. Hoy, a más de 40 años, Quintana Roo y sus municipios representan para el país el Estado con mejor oferta turística, alcanzando fama a nivel internacional, no sólo por sus paisajes paradisíacos, también por sus actividades de todo tipo, por su oferta gastronómica, por su historia y la imponente belleza inigualable de sus monumentos mayas. Durante la edición 43 del Tianguis Turístico, realizado en Mazatlán, Sinaloa, el gobernador de nuestro Estado, contador Carlos Joaquín González, mencionó que durante el año 2017, el sector turístico arrojó una derrama económica de 8.810.9 millones de dólares, lo que significa 208 millones más que en el año 2016, es decir, una alza del 2.4%. Destacó que los principales retos que enfrenta el turismo en el Estado son mantener el buen ritmo de crecimiento, atraer nuevas inversiones, generar más empleos remunerados y continuar brindando certidumbre a quienes buscan invertir su capital en la entidad. La Organización Mundial del Turismo define el turismo sostenible como aquel que mantiene el equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos. Por lo tanto, el turismo sostenible debe, como punto número uno, dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. Dos, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales arquitectónicos, así como sus valores tradicionales y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. Tres, asegurar actividades económicas viables a largo plazo que reporten a todos los agentes beneficios socioeconómicos bien distribuidos entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que contribuyan a la reducción de la pobreza. Estas características hacen al turismo sustentable una herramienta estratégica de desarrollo económico local. Quintana Roo, por su dinámica de desarrollo, ha sido pionero en sustentabilidad, la cual ha sido promovida principalmente desde la sociedad civil con el apoyo del sector privado. En este sentido, el Programa Sectorial de Turismo establece que la sustentabilidad en el turismo es uno de los principales retos para la gestión del sector, cuya tendencia a la masificación conduce a representar no sólo los patrones de desarrollo de los destinos, sino los patrones de consumo que exigen destinos más limpios, más seguros y responsables con el medio ambiente. Paso importante para continuar con el camino de un desarrollo turístico sustentable lo ha dado a nivel estatal el municipio de Lázaro Cárdenas, el cual, conjuntamente con autoridades federales y estatales en la materia, en el mes de agosto del año 2017, integraron e instalaron el Comité de Desarrollo Turístico Sustentable de la isla de Holbox, con el objetivo de conjuntar los esfuerzos de los tres órganos de gobierno para la atención inmediata de corto y largo plazo de dicho destino turístico, promover el cuidado de los recursos de la isla, así como un desarrollo turístico ordenado, lo que permitirá garantizar un producto turístico de calidad. Sin lugar a dudas, mediante este comité, se podrá analizar, discutir, aprobar, implementar y dar seguimiento a todas y cada una de las acciones que se lleven a cabo en la zona turística del municipio de Lázaro Cárdenas, lo que permitirá otorgar a su población mejores oportunidades de desarrollo y calidad de vida, desarrollar y afianzar un sentido de pertenencia, así como ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la isla un lugar para disfrutar su estancia y con un alto grado de satisfacción. Por lo antes expuesto, me permito someter ante este honorable pleno legislativo de obvia y urgente resolución el presente punto de acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a los honorables ayuntamientos del Estado para que en el ejercicio de sus atribuciones y así lo consideren, instalen en sus municipios el Comité de Desarrollo Turístico Sustentable, lo anterior en los siguientes términos. Acuerdo. Primero, la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta a los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado para que en el ejercicio de sus atribuciones y así lo consideren, instalen en sus municipios el Comité de Desarrollo Turístico Sustentable. Segundo, remítase el presente acuerdo a los honorables ayuntamientos municipales del Estado para los efectos que correspondan. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, capital del Estado libre y soberano, a los 16 días del mes de mayo del año 2018. Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales.